Hola a todos, les habla Josué Cañas y les doy la bienvenida a un nuevo video de ¿Qué golazo vino tinto? En este canal te traeremos todas las novedades del fútbol nacional de los venezolanos en el exterior y de la vino tinto. Comencemos con el video. Juan Peñor fue titular, marcó gol y salió sustituido el minuto 79 en la victoria 2 a 0 de su Málaga ante el Alcorcón. Partido valió por la jornada 41 de la segunda división de España. El gol de Juan Peñor llegaría a los 22 minutos de juego. Tras una gran jugada donde se quita varios rivales encima, queda mano a mano con el portero y define de gran manera para colocar en ese momento el 1 a 0 en el marcador. Este es el primer tanto de Juan Peñor en la presente campaña. Con esta victoria el Málaga se posiciona decimoquinto con 52 puntos y asegura la permanencia en segunda división a falta de una jornada. Su próximo partido será el día lunes ante Almería. Miquel Villanueva fue suplente con el Málaga y no ingresó. Mientras que en el Alcorcón Samuel Sosa fue suplente y ingresó al minuto 60. Con esta caída el Alcorcón se posiciona decimo segundo con 54 puntos y se queda sin posibilidades de ascender a primera división. Su próximo partido será el día lunes ante el Girona. Alexander González fue titular y disputó 64 minutos en la victoria 1 a 0 de su mirandés ante el Depor La Coruña. Partido válido por la jornada 41 de la segunda división de España. Con esta victoria el Miranda se posiciona noveno con 56 puntos pero pese al triunfo se queda sin posibilidades de ascender a primera división. Su próximo compromiso será el día lunes ante el Lugo. Mientras que en el Deportivo La Coruña Christian Santos fue titular y jugó 45 minutos. Con esta caída el Depor se posiciona decimo noveno. Está en zona de descenso con 48 puntos. Está en una unidad de los puestos de salvación a falta de una jornada para concluir el torneo. Y su próximo partido será el día lunes ante Fuenlabrada. Christian Cáceres fue titular y disputó 45 minutos en la caída 2 a 0 de su New York Red Bulls ante Columbus Club en la Major League Soccer. El próximo partido del New York Red Bulls será el día miércoles ante Cincinnati. Yángel Herrera podría llegar al Valencia. Esto según información de Superdeportes, periódico de la región de Valencia, en España. Yángel llegaría al conjunto Che como moneda de cambio. Más 18 millones de euros que ofrecería el Manchester City por el fichaje de Ferran Torres. Recordemos que la ficha de Yángel todavía sigue perteneciendo al Manchester City. Pese a que jugó esta temporada cedido en el Granada. También este periódico informa que Yángel interesaría también al Galbetis y al Getafe. Y que estaría tasado entre unos 15 y 18 millones de euros. Aquí en Que golazo vino tinto seguiremos informando sobre el futuro del venezolano. Ronald Vargas en entrevista concebida, ayudemos al profe, declaró lo siguiente. Ahora mismo estoy libre. Si Caracas se interesa, no dudaría en regresar a Venezuela. Es mi casa, un equipo importante que juega a Libertadores. No sería un paso atrás en mi carrera. Estas fueron las declaraciones de Ronald Vargas. Y les pregunto, ¿les gustaría que Ronald volviera al Caracas Fútbol Club? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén al tanto de todas las novedades del fútbol nacional. Dale me gusta al video si les ha sido de su agrado. Y nos pueden seguir tanto en Twitter e Instagram como ArgoBacuGolazoV. Ahí se podrán enterar al momento de todas las novedades del fútbol nacional. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.